Hola, hola, ¿cómo está? Esta mañana los saludo con muchísimo ánimo, aún así que estemos registrando en gran parte de Ciudad Victoria, una temperatura menor a la del día de ayer, una sensación también muchísimo menor por obvias razones, 3 y 4 grados centígrados y como ya le comentaba mi compañero, el licenciado César Váez, que usted tome sus precauciones y vive por las afueras y sobre todo por las zonas serranas de nuestra ciudad capital, donde sí la temperatura y la sensación es muchísimo menor a la que se pudiera sentir en la ciudad. En este momento tenemos la presencia todavía del Sistema 20, que está sobre gran parte de la península de Yucatán, este frente frío pues ya no afecta mucho al territorio, pero sí usted se estará preguntando por qué todavía resentimos una sensación mucho muy fría, con lluvia ligera y con algo de viento sobre gran parte de Tamaulipas. ¿Qué sucede por esto? Pues bueno, la masa de aire polar que ha generado este mismo Sistema Frontal número 20, pues bueno, toma todavía una presión importante, intensa, entre mil 40 milibares y se estaciona todavía sobre gran parte de zonas del norte, parte del oriente, incluyendo la zona del sur y sureste, donde podemos ahí tomar como una marca en amarillo y color rojo, donde pudiese registrarse una probabilidad de lluvia muchísimo más cercana, de hecho, para Chiapas, Oaxaca, para zonas también de Veracruz, interiores, pues se registra algo de precipitación mucho muy importante. Tome sus precauciones, región central, parte del norte, noroeste, incluyendo hacia toda nuestra región tamaulipeca, también tenemos condiciones del viento que continúan todavía registrándose 20 a 30 kilómetros por hora, la dirección es del nornoreste, igual este viento estará propagándose ya para el Istmo y para el Golfo de Tenguantepec el día de mañana y ya tomará un poco de más calma sobre gran parte de la región del norte, en lo que se refiere a las altas temperaturas para el día de hoy, o más bien a la elevación, porque no será una alta temperatura la que se registre, sino que solamente tendremos 17 a 19 grados centígrados como temperatura máxima para el día de hoy, solamente tendremos una condición de cielo totalmente nublada durante el transcurso de todo el día y una probabilidad de lluvia mucho muy cercana hacia gran parte de Nuevo Laredo, Reinoza, Matamoros, Franja Fronteriza, incluyendo Tampico, Madrid y Altamira, donde también el día de ayer se registró lluvia ligera, igual Ciudad Victoria no se descarta, el resto del territorio en total calma también, en lo que se refiere a la condición del viento, pues bueno, continúa todavía predominando. Para el día de mañana, este mismo sistema frontal número 20 estará tomando ya digamos una característica de disipación, eleva ya un poquito más la temperatura y ya se resentirá el ambiente muy agradable, en lo que se refiere a probabilidad de lluvia, pues también se encuentra sobre todo el litoral del Golfo, precisamente sobre la región central, incluyendo hacia el Istmo y hacia el Golfo de Temantepec, igual también hacia Tamaulipas, todavía está encontrándose por ahí en las probabilidades de precipitación para el día de hoy y para el día de mañana, esperemos que ya con la elevación de la temperatura tengamos por ahí una salidita del sol que nos pueda tener pues un poquito más agradable en nuestras mismas condiciones y que también, pues bueno, usted tome sus precauciones, más adelante hay más información del clima para Tamaulipas y local también, así que esté muy al pendiente. El termómetro marca una temperatura todavía en los 3 grados centígrados en gran parte de toda Ciudad Victoria, usted tome sus precauciones al salir de casa, está por demás decir que las clases pues para algunos chiquitines están suspendidas por la temperatura que en este momento se resiente mucho, muy fría, además de algo de precipitación que se está pues presentando en este momento sobre la ciudad, el viento continúa a los 10 kilómetros por hora, la humedad en un 100% y el cielo está totalmente nublado con algo de lluvia ligera en algunos puntos específicos de la ciudad y en otros pues continuará durante el transcurso de la tarde noche, así que también tome sus precauciones. En lo que se refiere al viento, ¿qué pasa con el viento? Pues bueno, estará presentándose en el transcurso de toda la tarde, un poco ligero ya cambiando de dirección del noroeste ya en gran parte de todo el resto del estado de Tamaulipas se resiente ya una condición de viento en algunos puntos ligeros más de la zona centro y sur de Tamaulipas, pero en gran parte de la franja fronteriza continuamos con una temperatura mucho muy helada todavía en los 4, 5 a 7 grados centígrados, continuamos con una máxima temperatura solamente hasta los 11 y 15 grados en algunos puntos, ahí ya podemos ver el nuevo ladero de Reynosa y Matamoros donde pues está predominando la probabilidad todavía de lluvia en algunos puntos, ya nuevo ladero un poquito más despejado de esta probabilidad, pero solamente tenemos una máxima hasta los 8 grados, igual San Fernando y Ciudad Victoria todavía no tenemos recuperación, continuamos con llovizna durante todo el día, la condición del viento está predominando totalmente ligera, 10 grados centígrados solamente para el día de hoy y tendremos también para Tampico Madero y Altamira, pues mucho muy fresco esta mañana y solamente asciende hasta los 14 y 15 grados centígrados para el día de hoy, vuelvo a repetirle, tome sus precauciones y sobre todo salga con el paraguas el día de hoy, podría sorprenderle todavía la lluvia porque se registra durante todo este día. El pronóstico a largo alcance, ¿qué pasa con el frente frío número 20 que en este momento se encuentra sobre la península de Yucatán? Tomará para el día de mañana, vendría a ser viernes, un periodo de disipación importante y ya estará manteniendo un ascenso en la temperatura, también valga la redundancia un poquito más importante, entre 21 a 22 grados centígrados, mantenemos todavía una condición de cielo predominantemente nublada, pero ya esperemos que con la salida del sol pues ya esté ascendiendo un poquito más la temperatura, 9 grados centígrados solamente para el día de mañana, por la mañana, por la noche también mantenemos el termómetro en esta misma posición, mucho, mucho, muy frío el ambiente, sábado, domingo, se recupera un poquito el termómetro con la lejanía del frente frío número 20, pero aviso, tenemos una tormenta invernal en la Unión Americana que podría afectar a la península de Baja California, a gran parte de la región del norte, incluyendo también a nuestro estado, el resto de la región noreste, Monterrey, Nuevo León, también afectado con lluvias para la siguiente semana, podría registrarse, pero este próximo domingo, 12 grados centígrados, un poquito más soportable y máxima solamente hasta los 23, totalmente nublado, probabilidad de lluvia entre un 40%, pero este próximo sábado sí prepárense, hay probabilidades de lluvia, así que esta es la información de pronóstico, bien avisado, que tengan muy agradable día, pero antes vamos a ir a una pausa comercial. Buenos días.